¡Aquí tienen al gatito patrullero que está acaparando las miradas en un centro de convenciones de Las Vegas donde se está llevando a cabo la exhibición comercial más grande de artículos para mascotas. El gatito llamado Ricky no solo mantiene el orden, sino que también posa para fotos en una tabla de surf. ¡Suscríbete al canal!